Los primeros sabios, los más antiguos, dicen que en cada detalle, cada palabra, cada letra que significa un número, significa una letra, significa una energía de la letra de la Torah hay un mensaje educativo muy grande. La palabra Torah viene del verbo en hebreo de enseñar, ora a enseñanza y viene también de la palabra or que es dar a luz, quiere decir dar luz, no dar a luz, dar luz a la persona para que comprenda y sepa todo lo que tiene que hacer. Nosotros ponemos aquí un granito, por favor, aprovechalo al máximo, que sea de provecho y no te olvides de inscribirte y de hacer me gusta. Like, ¿para qué? Para que los demás también los disfruten. Baruch Hashem Le'olam, Amén de Amén.